Vamos a correrla un poco Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy vamos a hablar acerca de una moto llamada Suzuki V-Strong 1000 Que en realidad tiene una cilindrada de 996 cm3 Con un motor de 4 tiempos, de 2 cilindros Es alimentado por inyección electrónica, ya no es una moto carburada Es refrigerada por agua El arranque viene siendo eléctrico, tiene un chasis de doble viga Tiene una suspensión delantera de horquilla telescópica Con un diámetro de barras de 43 mm La suspensión trasera viene siendo con un amortiguador hidráulico O monoshock, como le podrán llamar muchos El freno delantero viene siendo de doble disco, diámetro de 310 mm Y el freno trasero también viene siendo un freno de disco Con un diámetro de 260 mm Y una capacidad de depósito en combustibles de 22 litros ¿Qué onda amigos? Pues estamos aquí con esta Con esta bella moto, una Suzuki V-Strong 1000 Motor 1000, que nos hizo un favor de prestárnosla ahorita a mi amigo Raúl Vamos a calarla Hola chica biker Se está burlando de ti Raúl porque no te podía subir Es una moto bastante pesada Ahí está mi amigo Raúl Mi amigo Rulo que me hizo favor de prestármela Vamos a calarla Y la chica biker nos está acompañando Bueno amigos pues Esta es una Suzuki V-Strong 1000 Que tuvimos la oportunidad de probar nuevamente Ya la habíamos calado anteriormente Pero ahorita nos la volvieron a prestar Para poder hacer este video para ustedes Yo he manejado dos motos Motor 1000 Suzuki Esta que es de De dos pistones Y he manejado también otra que es de cuatro pistones Cuatro cilindros Es una Suzuki 1000 Que luego les voy a dejar una foto Por ahí es como del 2013 Bueno pues Esta moto en sí No me sé las especificaciones técnicas De memoria Pero Tiene 1000 centímetros cúbicos Parece que tiene Únicamente dos cilindros Que están en V Pero de verdad Que es una moto Que jala bastante Se siente Muy cómoda Al ir manejando Se siente muy Muy relajada El manejo No es una moto Que te pueda cansar En viajes muy largos Pero sin embargo Es una moto muy pesada Que para traerla en una ciudad Si es algo Incomoda Para utilizarla como una moto De diario La verdad yo No la preferiría Porque es una moto muy pesada Para poder maniobrar Entre carros Y todo eso Además de que Bueno claro también Esta moto también pues Trae maleteras Que eso lo hace Aún más Más difícil De poderte meter entre Entre carros Y entre calles Pero es una moto Muy muy cómoda Si tuviera la oportunidad De comprarla Por supuesto Que la compraría Esta moto Es modelo 2010 Suzuki como ya dije Y mi amigo La está vendiendo Por si alguno De ustedes la quiere La está vendiendo En 118 mil pesos Casi nada Ahí por si a alguien Le interesa Este Es una Es una moto Bastante 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 fuerte Ahorita vamos a tratar De calarla Aquí poquito Vamos a tratar De pisarle poquito Estamos en primera Responde bastante bien Como podrán ver O sea es una moto Que en verdad No le falta nada Es una moto Tipo viajera Tipo touring Es muy cómoda Como ya lo dije Y pues en cuanto Al rendimiento De combustible No es una moto Muy gasolona Debido a que pues Solamente tiene Sus dos cilindros El motor en V Entonces pues no es Muy gasolona Como una moto Deportiva Obviamente la posición Pues no es No es muy deportiva Porque pues es una Moto de viaje Tiene que ser Una moto muy cómoda Para poderla Llevar a donde Ustedes quieran Pero si Sin duda Es una Es una excelente moto Que si me gustaría Tener algún día Cuando tenga Mi futuro realizado Y que pueda comprarla En verdad Es una moto Muy muy bonita De donde Tienen la oportunidad De elegir No puedo yo Compararla con otra moto Porque No las conozco No conozco Otra motocicleta De este Que te pueda comparar Con esta No las voy a comparar Con ninguna Únicamente Les voy a decir Que es Es muy muy bonita Es muy buena moto Mi amigo Nunca le ha dado Ningún problema Hasta lo que yo sé Únicamente pues Los gastos Que se tienen que hacer Como siempre Que vienen siendo De cambio de llantas Y todas las cosas Que Que tienen Vida útil Pues que tienen Una vida Que se acaban Como la batería Las llantas Los chicotes Los sensores Todo ese tipo de cosas Pero en si Fallas mecánicas O fallas técnicas Jamás ha tenido Con esta moto Y a ver Aquí vamos a tratar De calarla un poco A ver que tanto nos permite Porque creo que por aquí Hay un cruce que va a tener Como podrán ver No es una moto Tampoco muy ruidosa A pesar de que Es un motor 1000 Es una moto Bastante bonita No la voy a poder correr Amigos Porque en verdad No me siento muy bien Corriéndola Esta moto no es mía Esta moto no es mía Es prestada Y pues ya saben Que siempre las cosas Se podrán estrenar Entonces únicamente Vamos a darles Este pequeño paseo Ya habrá momento De después En un lugar más despejado Pedírsela nuevamente Para que me la preste Y poderla correr Tomás podría ser Un top tip De esta Porque pues Nos matamos Y ahí quedamos En el intento Pero Pues por lo pronto Un excelente moto Tiene un Un 10 En comodidad En frenado También es una moto Muy segura Se siente muy segura A la frenar Podrás pasar Por lugares De terracería Lugares un poco Incómodos Para que Podrían ser Para cualquier moto Sobre todo Una moto de pista Que tenga mucho plástico Pero esta moto Si es Es muy cómoda De manejar En cualquier terreno Casi en cualquier terreno Porque hace rato Andaba cayendo Mi amigo Cuando pasamos Por la arena Pero pues obviamente Ninguna moto Puede ser estable En arena A no ser Que sea una De dos rodas Como tipo Motocross O cuatrimotos Vamos a correrla un poco Bueno creo que Eso ya fue suficiente Ya no le voy a volver A dar a fiorrecio Porque además Nuestra chica Ve que se nos va a despeinar Pero si Ya se que me van a decir Que que es responsable Por traerla sin casco Ya pedí mi nuevo casco Para los que saben Todo lo que ha pasado Conmigo Ya pedí mi nuevo casco Me están próximos a llegar También les quería decir Que ya acabo de hacer Mi nueva página de Facebook Porque muchos me habían Estado pidiendo Que hiciera una Porque les resulta Más cómodo Poderme mandar Mensajes O inbox Por ahí Y poder resolver Sus dudas Entonces Si no estás Suscrito a mi canal Suscríbete Te invito a que lo hagas Voy a poner un poco Más de especificaciones Técnicas a lo largo De este video Para que puedan conocer Un poco más Esta moto Y bueno Si te ha gustado Este video Dale like No olvides Suscribirte Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!